Música Un saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego Hoy estamos festejando a nuestros campesinos A nuestra población de Samaniego que trabaja día y noche Tratando de dar alimentos, tratando de dar productos que requerimos para poder vivir cada día Hoy queríamos celebrar este homenaje, sentido a nuestros campesinos No solamente con un día, con un concierto, sino con una feria Donde podamos exponer los productos que tenemos en nuestro municipio Podamos generar una comercialización, podamos generar emprendimiento Podamos trabajar articuladamente para mostrarle, no solamente al municipio sino al mundo entero La capacidad de los samaneguenses De igual manera tenemos talento en arte, tenemos talento en poesía y en música Por eso también nos vamos a deleitar con nuestros músicos en una jornada de tres días Donde los samaneguenses y los visitantes podrán ver ese talento Podrán admirar la belleza que tenemos en nuestro municipio Y de paso también invitar a todo el departamento que nos visite Porque vamos a tener un concierto especial con Segundo Rosero el día sábado Para también festejar a los campesinos, a toda la población de Samaniego Como preámbulo a nuestro concurso departamental de bandas Que se desarrollará del 11 al 14 de agosto aquí en el Parque Solandino Todos los samaneguetes articulados en pro de mejorar la economía Siempre pensando en la seguridad, en la salud, en el bienestar Combatiendo la pandemia de todas las formas y de seguro con los productos maravillosos Vamos a tener esa energía, ese alimento que necesitamos para poder salir adelante Muy buenos días para todos los presentes Es un gusto mirar estas personas Estas personas que han venido del campo con mucho orgullo Trayendo sus productos Hoy estamos festejando este día tan importante Y agradecimientos totales para cada uno de ustedes Por haber participado Por estar en esta feria Esta feria que es de ustedes Esta fiesta que es de ustedes Así que todos apoyar al campesino Apoyar a los productos del campo A comprar y estar pendiente de todos esos productos tan deliciosos Que ellos solamente nos pueden dar Hoy agradecida por este clima, por este ambiente Por las personas que visitan, por las personas que compran Por las personas que están apoyando a nuestros campesinos Ustedes son muy queridos aquí en la administración Y estamos muy pendientes para que todo salga de la mejor manera Tres días de Feria Campesina Así como lo hicimos hace un año Y nos fue muy bien Hoy nos va a ir demasiado bien Invitadísimos todas las personas Para que asistan Estaremos este viernes, sábado y domingo Para apoyar a nuestros campesinos Hoy con la gracia de Dios Iniciamos con la bendición Qué bonito gesto Y gracias a la invitación A la alcaldía municipal de San Maniego A quienes organizan este evento Del Día del Campesino Qué gusto poder compartir Que este gesto de compartir Del Día del Campesino Sea para todos nuestros campesinos Un día también de muchas bendiciones Porque en esta mañana También con toda la comunidad Vamos a bendecir los frutos de la tierra Los frutos del campo Los frutos del trabajo humano Pues vamos a iniciar en esta mañana Vamos a bendecir todo lo que han traído En el nombre de mi Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dios que es admirable en sus obras Esté con todos ustedes Vamos a bendecir A todos ustedes A todas las personas que hoy están aquí Que esta bendición llegue a todos Que esta bendición llegue al campo Que esta bendición llegue al trabajo Que esta bendición llegue a la tierra Que esta bendición llegue a sus frutos Que esta bendición llegue a su hogar Que esta bendición llegue a tu familia Que esta bendición dignifique el trabajo humano Que esta bendición que hoy imparto con ustedes Dignifique todo lo que se hace Y todo lo que se realice Que todo quede bendito en nombre del Señor Que todo quede bendito en nombre de su vida providencia Que todo quede bendito en nombre de un Padre que nos ama En nombre de un Hijo que nos salva Y en nombre de un Espíritu Santo que santifica a la Iglesia Que esta bendición llegue a su hogar Que esta bendición llegue a su hogar Y en nombre de un Espíritu Santo que no se hagan Que esta bendición llegue a su hogar Y en nombre de un Espíritu Santo que no se hagan Mentañas y cerros Es mi ciudad paisaje Huayco de mis anhelos Yo soy huaycoso, yo soy huaycoso Soy un bacán, sincero y cariñoso Yo soy huaycoso, yo soy huaycoso No importa donde yo vaya me lo gozo Yo soy huaycoso, yo soy huaycoso Soy un bacán, sincero y cariñoso Yo soy huaycoso, yo soy huaycoso No importa donde yo vaya me lo gozo Música